Música El tiempo hacerla cortando El tiempo en pindades inaccesibles Música 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 La literatura está muerta. La literatura está absolutamente marginada. Los lectores están muertes mucho más rápido que los escritores. Pero la literatura va a existir todo el tiempo, porque después de que el último lectores murió, habrá muchos escritores. Si un lectores murió y no se reemplazó, tener una audiencia potencial de 240 millones de personas no es tan mal. La literatura está muerta. La literatura está muerta. La literatura está muerta. La literatura está muerta. Cada noche se despedimos. La literatura está muerta. No one else could make me sadder, But no one else Could lift me high This is the hero Of future Norway Of future Norway Gives you off Of future Norway Of future Norway Swear Swear With future Norway And in 2018 The ENVITION High-SUSA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!